Hola, bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero se encuentren súper súper bien Hoy quiero compartir con ustedes cómo preparar unas deliciosas costillas de cerdo en salsa barbecue al horno facilísimas y deliciosas Veamos la receta y al final les voy a dejar las cantidades y los ingredientes Comenzamos Para esta receta estoy utilizando 3 libras de costilla de cerdo La voy a hacer así entera Pero si ustedes quieren la pueden hacer también ya porcionada Aquí lo que voy a hacer es que le voy a quitar el exceso de gorditos que tienen por ahí Como esos cueritos y todos esos gorditos es mejor retirárselos Ahora es muy pero muy importante retirar esta membrana que trae la costilla Ya que esta membrana es bastante dura y si se la dejamos va a quedar como si fuera un pedazo de plástico Un pedazo de cartón, entonces es mejor retirarla Si de pronto se les resbala las manos porque es un poco difícil retirarla Vamos a coger un pedazo de papel de cocina, un trapito Y para que no se nos afe de las manos vamos a retirar como ven ahí Es muchísimo más fácil y más práctico Bueno ahora vamos a aliñar, aliñar esta costilla va a ser muy fácil Esta es una receta muy práctica y facilísima pero sobre todo deliciosa Vamos a agregar sal al gusto, vamos a agregar también pimienta al gusto Ya vamos a agregar dependiendo de que tanto les guste a ustedes la pimienta Para esta cantidad de costilla vamos a agregar más o menos una cucharada de ajo en polvo Una cucharada de cebolla en polvo, vamos a poner por los dos lados Y vamos a agregar un ingrediente que es muy importante en esta receta Que es la paprika ahumada La paprika para las personas que no saben es el pimentón en polvo Si lo consiguen ahumado muchísimo mejor porque va a tener ese saborcito delicioso Pero si no lo consiguen pueden utilizar la paprika normal Entonces vamos a agregar todos los ingredientes por los dos lados Como les dije anteriormente es una receta muy fácil, muy práctica Pero si ustedes la quisieran aliñar con ajo fresco y cebolla fresca lo pueden hacer perfectamente Si quieren pueden hacer un marinado tradicional como el que se hace en Colombia Ajo, cebolla, la licuadora, un poco de agua de cerveza y condimentos y hierbas Y lo pueden utilizar perfectamente Ya que aquí el sabor especial lo va a dar la salsa barbecue Vamos a dejar reposar durante toda una noche en la nevera para que esté más buena al día siguiente Vamos a tener el horno precalentado a 200 grados celsius Y vamos a poner directamente en la parrilla dejando la bandeja en la parte de abajo Para que nos caigan los líquidos Así nos va a quedar mucho más deliciosa esta costilla Entonces mientras tanto vamos a ir preparando la salsa barbecue Que es muy fácil de preparar Una sencilla que voy a preparar para esta receta Son 200 gramos de salsa de tomate, la que es dulce, la ketchup Vamos a agregar también 4 cucharadas grandes de miel de abeja Si no tienen la miel de abeja pueden utilizar azúcar morena o azúcar blanca Vamos a agregar también una cucharada de mostaza Una cucharada bastante grandecita, morroncita, morrudita de mostaza Y vamos a agregar también unos 200 mililitros de jugo de naranja Ojalá que sea natural para que quede bien delicioso Y aquí en el jugo se me olvidó Me di cuenta fue a lo último que no había agregado Una cucharada grande de mantequilla Pero una cucharada grande sin derretir Si la derriten son dos cucharadas Me disculpan que no lo mostré en el momento Me di cuenta ya después cuando estaba terminando o estaba cocinando la salsa Agregamos media cucharadita de pimienta, sal al gusto Vamos a cocinar hasta que se espese Vamos a dejarla a una temperatura media alta Y aquí voy a agregar también ya cuando he mezclado muy bien Dos cucharadas bastante grandes de salsa de soya La salsa de soya que yo utilizo es muy buena Es bastante concentrada Es una salsa que es peruana, que es mi preferida Pero si ustedes no tienen una que es muy concentrada Van a agregar unas 4 o 5 cucharadas de salsa de soya O la van agregando al gusto Yo en total le agregué 3 cucharadas de salsa de soya Entonces si tienen una salsa de soya concentrada Le van a agregar 3 cucharadas Si no, le van a agregar de 4 a 5 Miren, esta es la consistencia que debe tener Aquí ya quedó lista, vamos a apagar Y vamos a revisar las costillas Ha pasado una hora Cuando ha terminado una hora Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar papel aluminio Para envolver las costillas para la segunda cocción Esta es una cocción que es bastante larga Más o menos unas 2 horas Pero nos va a quedar una costilla súper, súper blandita Esa carne que se despega del hueso Entonces acá les recomiendo que pongan doble papel aluminio Simplemente vamos a poner cada una de las costillas Vamos a envolver muy bien para volver a poner en el horno Queridos seguidores, para las personas que no tienen horno Hice hace poco una receta de costillas de cerdo Al horno sin horno La hice en estufa en un sartén Y queda también súper suave y súper deliciosa Para los que las quieran ver Las pueden hacer tal cual como les muestro en el video Y hacerles la salsa barbecue que les estoy enseñando aquí El video se lo voy a dejar en la descripción de este video Y también en un primer comentario por si los quieren preparar Los que no tienen horno Bueno, aquí ya les metí nuevamente al horno Con la misma temperatura, 200 grados Celsius Y vamos a tenerlas otra hora Para que se nos pongan bien suavecitas y deliciosas Bueno, aquí ya pasó la otra hora Ahora tened mucho cuidado Vamos a abrir el papel aluminio Porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar La salsa barbecue con una brochita Es que utilizamos en la cocina Vamos a comenzar a bañar estas costillas Lo que le falta es muy poquito Ya lo que queremos es que la costilla se impregne De la deliciosa salsa barbecue Bueno, aquí ya les estoy poniendo la salsa barbecue Recuerden que la temperatura del horno debe ser siempre la misma Vamos a impregnar muy bien Que nos quede bien bañadita Porque esto le va a dar un sabor exquisito Si ustedes no quieren las costillas con salsa barbecue Simplemente las van a dejar así Y van a quedar igual deliciosas Pero les recomiendo que la hagan con salsa barbecue Porque les va a encantar Entonces después de que las hemos untado muy bien Con la salsa barbecue La vamos a introducir nuevamente en el horno Y los vamos a dejar 15 minutos solamente a la misma temperatura Y miren así van Ya pasaron 15 minutos Ya se impregnó la salsa barbecue a la costilla Miren nada más que delicia De verdad que espero que se animen a prepararlas Porque quedan muy ricas Los ingredientes son muy fáciles La preparación es súper práctica Sin tantas complicaciones Vamos a apagar y dejamos reposar un poco antes de servir Y miren nada más que delicia De costillas al estilo barbecue Se desbarata la carne Se deshace en la boca Es de esa carne que queda súper tierna Súper suave Miren nada más que delicia De verdad que espero que la preparen Porque sé que les va a gustar muchísimo Esta deliciosa receta de costillas en salsa barbecue Y como decía mi mamita El pollo y el marrano se comen con la mano Así que le voy a dar un mordisco bien grande A esta deliciosa costilla Que está súper deliciosa Bueno queridos seguidores Espero que me digan Con qué acompañarías tú Esta deliciosa costilla de cerdo Me despido Les mando un beso gigante Gracias por haber llegado hasta el final de este video No te olvides de compartir Y dejarme un comentario Que para mí es lo más importante Nos veremos en una próxima receta